Este jueves, a través de un recorrido por el río Sinú y el parque lineal La Ronda del Sinú, se realizó la conmemoración de los cinco años de los Acuerdos de Paz y los tres años de la Comisión de la Verdad. Noticiaslarazón.co conversó con Ángela Rodríguez, la coordinadora territorial de Montería de la Comisión de la Verdad. En Córdoba estamos desarrollando, y aquí en Montería en particular, pero juntando gente del Caribe. Aquí tenemos gente de Aguachica, Cesar, que han venido a este espacio. Tenemos gente de los territorios en este espacio. Estamos desarrollando algo que es un despliegue que la Comisión de la Verdad está haciendo en todo el país, que se llama Acciones Vivas. Y Acciones Vivas son conmemorativas del quinto aniversario, pero también son un acto simbólico en el que la Comisión de la Verdad le comunica al país que tiene un legado a través de su informe, a través de las recomendaciones que ha producido, a través de todos los pactos, los acuerdos que en diálogo social han construido las víctimas en los procesos que hemos venido acompañando. Ese legado, la Comisión de la Verdad, lo va a dejar a la ciudadanía, a las organizaciones, a las autoridades, a los... En el evento, según sus organizadores, se vieron expresiones artísticas como una forma de exteriorizar el dolor y sanar.